Quiero porque sé querer, porque el corazón en pecho Me grita que soy derecho en la amistad y el amor No me fijo en el color, cuando de elegir se trata Cuando de elegir se trata, para mí la vida es grata Soy porteño Flor Soy fana del rock and roll, de sus saltos y cabriolas Yo dejo correr la bola, sin tomarla la tremenda Cantando de que mi senda, me acompañe la decencia Soy un loco con licencia Quiero que se me... Cote Muy buenas noches Aquí me acompaña el maestro Mohamed Javibi A mi izquierda, Edi Babenco En palmas Muchas gracias Muy bien La idea es un poco conversar y bueno, y escucharlo al maestro Melingo acá De lo primero que quería que habláramos Daniel es de esta figura que de alguna manera encarnás en este momento En tu hoy, que es la figura de Linchera Que es una figura muy romántica también Pero la pregunta apunta a qué cosas fuiste abandonando ¿No? Linchera deja, abandona Qué cosas fuiste abandonando en toda esta historia tuya Para llegar a esta situación, a este momento Fui dejando un montón de cosas Me arrepentí, las empecé a buscar y no las encontré ¿Y ahora? ¿Qué hace por eso? Y ahora termino acá y me voy a buscar De nuevo, perfecto La... Igual la idea de Linchera, ¿no? Linchera es un tipo como sin... Sin pasado Que vive en una especie de presente constante Un tipo en un presente continuo, ¿no? ¿Cómo te llevas vos con tu pasado? Muy bien Muy bien Gracias por preguntar No, me pone contento que me respondas así Te pediría preguntar también si de alguna manera Tienes ganas de tocar alguna canción que tenga que ver con tu pasado Vamos a tocar alguna que tenga que ver con nuestros futuros Ok Ok El infierno de tu gloria ha pasado por mí y ahora pienso y siento adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, yo lo busco y no lo encuentro, alegría de vivir. Alegría de vivir cuando está cerca de mí, yo lo busco y no la encuentro, mi manera de sentir. Alegría de vivir cuando está cerca de mí, yo la busco y no la encuentro, alegría de vivir. Alegría de vivir cuando está cerca de mí, yo lo busco y no la encuentro, alegría de vivir. Gracias. Muy bien. Alegría de vivir, esta canción es de tu disco H2O. ¿Tiene cuántos años el disco? Veinte. Más de veinte años tiene. Veinte. Sí, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y sigue siendo absolutamente fresco y moderno. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo fue ese momento? Bueno... ¿Lo imaginaste así? ¿Para qué me acuerdo? ¿Para qué me acuerdo? ¿Para qué me acuerdo de ese disco? Rebovino con veinte años. Veinte para atrás. Y ese disco fue una propuesta que fuimos construyendo y bueno, los discos dan esos frutos a veces impensados. Yo a la hora de grabar un disco no sé a dónde vamos a llegar. Y en ese disco no me acuerdo ni el comienzo, ni el final, pero... Pero sí que sucedió. Sí. Bien. Pero... Bien. Lo pensás... Pasó, pasó, pasó. Cuando haces un disco... Pasó un ángel. ¿Lo pensás para... ¿Lo pensás como una cosa del momento, es una vivencia tuya del momento instantáneo o lo pensás un poco más como para la historia? Para adelante. Mira, intento no pensar. Pero me hacés pensar y... Adelante toda esta gente además. Claro. Después te cuento como lo hice. ¿Me cuento hace un rato? Bueno, ¿querés tocar una canción? ¿Sí? Dale. Dale. Dale... Me falta el winco... Va a escuchar un asam, porque hoy termino y mañana duermo, porque hoy termino y mañana duermo. Mientras tanto camino a poder encontrar, hoy estoy tan solo, solo en esta ciudad. Y en una siesta de campo, pajarito melodiando, colores en el cielo y el corazón en paz. Colores en el cielo y el corazón en paz. Mientras tanto camino a poder encontrar, bebamos una sangría, una sangría de amor. Llevamos una sangría, una sangría de amor. Muy bien. Tomate un agua, tranquilo. Quería preguntarte también por tus personajes. ¿Tenés ganas de hablar a tus personajes? Voy a tocar otra canción mejor. Bueno. El fresque te canta, su milonga triste, nadie va pa'l centro. Llueve soledad, una noche de... Cuando vos te fuiste, entonces el canario quedó sin alpis. La calle está triste, la calle está triste, la pieza está triste. Vos y él me cantaban, piantaron, 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 piantaron. Yo cacho en revista que había recortado, piantaron, piantaron, piantaron. El perro no chumba, piantaron, 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 piantaron. Y el gato aspirado, todo me recuerda que no estás aquí. El freque te canta su milonga triste Nadie va pa'l centro Llueve solera una noche de Cuando vos te fuiste De entonces el canario Quedó sin albite Muchas gracias ¿Y ahora? ¿De qué nos disfratamos? Tienes que pegar fuerte Fuerte, fuerte con todo Te quiero hacer una pregunta Que sea la siguiente Ojo, yo también pego fuerte Yo también pego fuerte Guarda ¿Cuál es tu idea más peligrosa? ¿Mi qué? Tu idea más peligrosa Jugar con mi hijo ¿A qué? A la vida Es peligroso Sí, muy peligroso ¿Por qué? Vivir Es peligroso Sí, sí ¿Por qué? Vivir y amar cuesta Sí Sí ¿Te gusta jugar? Más o menos Te trajo un regalo Dale Si te animás a jugar ¿Te animás? Te trajo un regalo Abrilo Después lo comparto acá con la gente Para después Abrilo No lo que has abierto Para después Para después ¿No le da curiosidad Saber qué hay ahí adentro? No hay lugar acá ¿Tú decís? Bueno Toca que la gente quiere Escucharte tocar ¿A qué podemos tocar? ¿Qué dijo le antes? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo le antes? ¿Qué dijo le antes? ¿Qué dijo le antes? ¿Qué dijo le antes? Era un viejo elegante, de mirada felina, con mostachos bravíos y palabra triunfal. Sua postura era hermosa, su estirpe era muy fina, y en sus labios ardía una mueca sensual. Era un viejo corrido de risa cristalina, que del bien se reía y reía del mal. Fue rey de bulevares, mató a una bailarina, y por una duquesa derrochó su caudal. Llamaronle el gran lobo, especialista en viudas, tiró su gran fortuna con un ardiente afán. Y en una vieja noche, lleno de viejas dudas, con su postre el billete, entró en un restaurante. Y ahí, con dos cocotes, borrachas y desnudas, se murió dando besos y bebiendo champán. Música 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 La gente quiere canciones, me parece. Mmm, 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 mmm. Cuando me dieron este core, Dios estaba de Apolillo, Porque me tocó un cuore poligrillo Y es por su culpa que me verdugueo No me sirve siquiera como un pucho Donde hay llanto, el juega de pañuelo Se regala de gil para el consuelo Un acheno, me loco y lo serrucho Tener un cuore así, de qué me vale Se me sale del pecho, se me sale Y si lo mandan pa' un laburo en cuarta Qué bagallo, ligue en la repartija Tener un cuore así, era una fija La llaga con el piojo se me ensarta Tener un cuore así, de qué me vale Se me sale del pecho, se me sale Y si lo mandan pa' un laburo en cuarta Qué bagallo, ligue en la repartija Tener un cuore así, era una fija Pero la llaga con el piojo se me ensarta Este cuore Muchas gracias Bueno, me avisan que nos queda tiempo para una más ¿Para una pregunta más? No, para una canción más De preguntas estamos bien me parece hoy, ¿no? Yo creo que sí Sí Aunque te faltó una pregunta ¿Qué te hubiese gustado que te preguntara? Después te digo Lo hablamos en privado Dale Un, dos, tres, cuatro Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Junto a las vías Van los nincheras Llevando como el caracol La casa cuesta hacia la sala Van los gitanos Todos los días Ellos no saben de dolor Y en cada boca Y en cada boca hay un cantar Y a gritos dicen sus alegrías Indiferentes al amor Y en el eterno traquinar Ellos desechan melancolía Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Junto a las vías Van los nincheras Y al llegar Se oye un peón Entonar esta canción ¡Lincheras! ¡Lincheras soy! Corro el mundo Y no sé a dónde voy ¡Lincheras soy! Lo que gano Lo gasto Lo doy No sé llorar Ni en la vida Deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual No tengo guía No tengo guía ¡Ah! 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 ¡Bom, bom, bom, bom! 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 Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías van los lincheras y al llegar se oye un peón entonar esta canción ¡Linchera! ¡Linchera soy! Corro el mundo y no sé a dónde voy ¡Linchera soy! Lo que gano, lo gasto, lo doy No sé llorar ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía para mí todo es igual Es igual, es igual, es igual, es igual Nada sirve Escaparse de uno mismo No, no, no Nada sirve Escaparse de uno mismo Los que van a la oficina dicen que todo sirve lo que hace música Creen que lo más importante Creen que lo más importante nada sirve si uno lo usa para la soldad interna que siempre los corre ¡Oye! que siempre los corre y cuando están solos están bien solitos ya no hay guitarritas ni amplificadores están solos en la cama empiezan a mirar el techo empiezan a mirar el techo empiezan a mirar el techo y en el techo no hay nada hay solamente un techo no, no, no ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde son las tres de la mañana los bares están cerrados los cines también están cerrados las mujeres duermen la guitarra no se puede tocar sino el vecino se va a despertar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo que aburrido ¿Qué es este mundo? nada sirve es capaz de uno mismo nada sirve es capaz de uno mismo no, no, no nada sirve la guitarra no se puede no, 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 ni no, no, no no, no no, no, no na, no no, no lim Án Yarán Muchas gracias